El detective Sherlock Holmes es uno de los personajes más célebres de la historia de la literatura. Desde su mítica residencia en el 221B de Baker Street, en Londres, resuelve casos con una sorprendente capacidad de deducción que atrapa a los lectores. Tal es así que su creador, el británico Sir Arthur Conan Doyle, ha quedado ensombrecido por la fama de su personaje. Al propio Conan Doyle llegó a cansarle Sherlock Holmes y decidió matarlo en las cataratas de Reichenbach, en Suiza, en un relato titulado El problema final. No obstante, tuvo que resucitarlo tiempo después debido a la presión de un público que demandaba más historias del gran detective. Pero a Conan Doyle en realidad lo que le apasionaba era escribir novelas históricas, de las que su preferida era La compañía blanca, que se desarrolla en parte en el reino de Navarra. La novela nos sitúa en el año 1367 y nos cuenta que los cuatro protagonistas, junto a una hueste de soldados al servicio del príncipe negro, van a internarse en el antiguo reino por San Juan de Pie de Puerto, para cruzarlo de oeste a este hasta salir por Viana. El objetivo de estas tropas inglesas es participar en la guerra civil de Castilla en el bando del pretendiente Pedro, que pugna por el título de rey con Enrique de Trastámara y sus aliados franceses. Conan Doyle, aunque seguramente nunca piso Navarra, describe estas tierras guiándose por su imaginación y por tópicos literarios. De los Pirineos dice... Es la tierra del lobo y de la gamuza, del oso pardo y la cabra montesa, zona de roca pelada y de torrentes. Como el rey de Navarra no permite el paso por sus tierras a los ingleses, estos utilizan la fuerza para convencerle. Una parte de las tropas cruza la frontera e incendia las murallas de Puente la Reina y Miranda de Arga a modo de advertencia para el monarca. Así, una vez obtenido el salvoconducto, los ingleses cruzan los Pirineos por Roncesvalles, donde recuerdan el cantar de Roland. Por San Pablo, que este desfiladero es lugar de mucho peligro. Me han dicho que los trovadores cantan un romance sobre un sin Roland, que fue muerto en estos lugares por los infieles. En este punto de la narración, Conan Doyle menciona Orbaiceta y los alduides, y asegura que el paisaje es asombroso. Tras caminar hacia el sur, los ingleses cruzan un desfiladero que desemboca, según Conan Doyle, en las tierras altas de Navarra. Y pudieron distinguir desde allí a lo lejos las torres de Pamplona, proyectándose contra la línea del horizonte del lado del sur. Tras pasar un día en Pamplona, en el que los jefes se reunieron en el viejo palacio y los demás se dedicaron a cazar y a hacer deportes con espada y arco, las huestes retoman la marcha. El estrépito de las aguas, el gran nido de las águilas y el aullar de los lobos eran los únicos ruidos que rompían en silencio en aquella región terrible e inhóspita. Siguiendo muy posiblemente el camino de Santiago, las tropas cruzan el arga en Puente la Reina, aunque Conan Doyle comete aquí un error en su narración y llama Ega a este río. Y después pasan por Estella en dirección a Viana, donde atraviesan, esta vez sí el Ebro, en Balsas, para llegar por fin a Castilla. Y así, con la salida de los ingleses de Navarra y recomendando la lectura de la compañía blanca, despedimos este vídeo. Pronto volveremos con más curiosidades históricas en Diario de Navarra. ¡Gracias!